Así es, en el día de ayer hemos aprobado un nuevo cuadro tarifario para taxis y remises. En este sentido hemos avanzado en lo que sería un incremento del 17% en la tarifa, en relación con la tarifa anterior. De esta manera queda, digamos, la tarifa de taxis y remises en cuanto a la bajada de bandera a 6 pesos con 50 y la ficha a 0.60 para el taxi. También la novedad de que en este nuevo cuadro tarifario hemos creado y aprobado lo que es la tarifa nocturna, una tarifa que ya se viene aplicando en distintas provincias de nuestro país. En este caso lo estamos haciendo también aplicable en la provincia de Salta todos los días de 23 a 6 de la mañana con una tarifa nocturna diferenciada de lo que es la diurna. Esta tarifa nocturna, la bajada de bandera está en 7 pesos con 50 y la ficha está en 0.63 centavos. Recordemos que en el caso del remis, la bajada de bandera aumenta 10 centavos en relación al taxi y en lo que es la ficha aumenta un centavo en relación al taxi. En el día de hoy estamos llevando adelante todo lo que es los trámites respectivos para la publicación. De estar todo bien en el día de mañana se va a publicar en el boletín oficial y a partir del día sábado ya los taxis y remises pueden comenzar a cambiar los relojes taxímetros de modo tal de que esté aplicada en los relojes la nueva tarifa tanto diurna como nocturna. Seguramente esto tardará un tiempo para que esté funcionando con total normalidad en el 100% de los autos hasta que acomoden el tema del reloj, ¿no? Así es, lógicamente hay un plazo en el cual todos los taxistas y los remiseros pueden asistir a cambiar sus relojes taxímetros, pero ya lo cierto es que a partir del sábado ya pueden empezar a hacer este trabajo de cambio en los locales debidamente habilitados y homologados por el INTI para poder hacer los cambios de tarifa. ¿Considera que habrá gente molesta, por decirlo así, por este aumento a pesar de que era necesario y que ya lo venía reclamando el sector? Sí, no sé si molesta. Lógicamente que todo aumento que se anuncia no está bueno, pero lamentablemente debemos hacerlo, teniendo en cuenta el incremento de los costos en el caso puntual del taxi del remis de diciembre, que fue el último incremento a la fecha, el combustible ha aumentado un 34% con el aumento que se dio en el día de ayer y en definitiva esta es una realidad que no podemos taparla con la mano y que necesariamente debemos transferirla a lo que es la tarifa. Así que si bien no es una buena noticia, es una cuestión necesaria y que nosotros permanentemente estamos monitoreando para tratar de ir readecuando o retocando la tarifa de acuerdo a las necesidades del sistema para que el sistema sea sustentable sobre todo y que sea sustentable no solamente en cuanto al estado de los vehículos, sino también a una ganancia razonable para el taxista y para el remis, así que permanentemente estamos monitoreando y vamos a seguir monitoreando todos los incrementos que se vayan dando. En este caso, bueno, es un incremento que se da en el mes de julio de la misma forma en que ya se viene dando en los años anteriores. ¿Cuándo es entonces el monto de la tarifa y a partir de cuándo rige? El monto de la tarifa de 6 pesos con 50 la bajada de bandera, 0.60 la ficha y la tarifa nocturna 7 con 50 la bajada de bandera y 0.63 la ficha y rige a partir del día siguiente de la publicación en el boletín oficial, si Dios quiere, a partir del día sábado.